El balance que hacemos de la legislatura yo creo que es el que todos los ciudadanos de Santander están viendo. Cuando salen a la calle es una ciudad que ha perdido el paso con respecto a las ciudades de nuestro entorno. Una ciudad que no ha sacado ningún proyecto transformador, ningún proyecto que genere ilusión en los santanderinos, ningún proyecto que genere trabajo o que favorezca que la gente que se ha tenido que ir de Santander, porque la vivienda se ha convertido en un bien prácticamente de lujo, pues no han tenido ninguna acción desde el Ayuntamiento de Santander, desde el Partido Popular, para paliar esas consecuencias que llevan a nuestra ciudad a entrar en una decadencia absoluta, en una decadencia que creo que es palpable, que vemos también en los servicios públicos que se prestan en el Ayuntamiento de Santander. Un servicio público, por ejemplo, de las basuras que ha entrado en una crisis total. Una ciudad que cada vez está más sucia, que cada vez recibe unos servicios públicos de peor calidad y que, sin embargo, cada vez pagamos más en nuestras tasas, en nuestros impuestos. Entonces, pues una legislatura perdida. Al fin y al cabo, donde hemos visto que el Partido Popular se ha cerrado al Gobierno con un pacto con Ciudadanos que no ha sacado ninguna solución a los problemas que tiene Santander. Y, además, donde hemos visto como la alcaldesa, donde dijo Diego, ahora dice Diego, y eso, por ejemplo, lo hemos visto con las playas de Santander. Lo hemos visto como primero decía que había que poner los espigones y, sin embargo, para mantener el sillón de la alcaldía, después pidió, junto con el resto de partidos, que retirasen los espigones de la Magdalena. Es una alcaldesa sobrepasada, una alcaldesa que no tiene, desde nuestro punto de vista, la capacidad suficiente para liderar este ayuntamiento. Y, por lo tanto, pues la legislatura no podemos hablar de otra cosa que no sea un balance negativo. ¿Cuéntanos en la leyenda que en Santander hubo alcalde socialista? Sí, la historia... Nadie lo recuerda, vivo, nadie lo recuerda, pero eso fue así, ¿verdad? Sí, hubo un alcalde socialista justo antes de que estallase la guerra civil, el lanzamiento militar. En la época de la Segunda República hubo un alcalde socialista en Santander, al que prácticamente no le dio tiempo a liderar ni a hacer ninguna gestión en nuestra ciudad, porque poco tiempo después, como digo, estalló la guerra civil. Sin embargo, desde que finalizó la dictadura y toda la época democrática, nunca ha habido un alcalde socialista en Santander. Esperemos, eso sí, que ese hecho termine en las elecciones del 28 de mayo y que los ciudadanos entiendan que el proyecto que lidero y el proyecto que traslado a la ciudadanía es el que tiene que tener el mayor número de apoyos. Lo que traslado, además, a la ciudad de Santander es un proyecto amable, es una ciudad que recupere el pulso, como decía antes, es una ciudad que se transforme, una ciudad que genere enriqueza desde el punto de vista de mejor empleo, de un mejor acceso a la vivienda, una ciudad que sepa que tenemos que pasar por la transformación para convertirnos de nuevo en una ciudad importante en el norte y convertirnos quizás en la mejor ciudad de este país, porque lo bueno es que en Santander tenemos los mimbres, tenemos una ciudad que desde el punto de vista geográfico está situada en un lugar, en un enclave maravilloso, en un espacio, además que cada vez tenemos más turistas que nos visitan, y eso se debe al cambio climático y se debe a la situación que tenemos en Cantabria, pero que, como digo, pues tiene que tener proyectos que transformen a la ciudad, que la doten de nuevos servicios. Nosotros hemos presentado incluso que, además del tradicional servicio público de parques y jardines o de basura, que vamos a mejorar para que Santander cada vez esté más limpia, hemos propuesto que haya un servicio integral para atender las necesidades de nuestras playas, hemos también dicho que vamos a ampliar la plantilla de la policía local, que en estos momentos tiene 100 efectivos menos de los que las ratios de Europa recomiendan para una ciudad de 172.000 habitantes como Santander. De esa manera, vamos a conseguir que la ciudad vuelva a recuperar los estándares de calidad que los ciudadanos demandamos, vamos a recuperar esa policía de barrio que paseaba por nuestra ciudad a pie y que se convertía en cómplice de los vecinos y vecinas para atender sus necesidades, vamos a generar un parque de viviendas público para que los jóvenes puedan vivir de nuevo en Santander y no se tengan que ir a los municipios de alrededor porque los alquileres están a unos precios totalmente inaccesibles para ellos, vamos a ampliar el PCT-CAN para que haya empleo de calidad y apostar de esa manera por la economía del conocimiento en nuestra ciudad. En definitiva, yo creo que lo que propongo para nuestra ciudad, para Santander, es en recuperar de nuevo, como digo, el pulso y volver a generar ilusión en nuestra ciudad y sinergias positivas. Hay, para los santandereños, hay quizás los mayores problemas que los vemos en el día a día, uno de ellos es el tema de los aparcamientos. Se lleva mucho tiempo hablando y prometiendo los aparcamientos disuasorios para la gente que venga de fuera, pero en el centro prácticamente es imposible aparcar. Bueno, de hecho, si se viene a trabajar directamente hay que ir a un parque subterráneo porque no te puede poner a la voluntad. ¿El proyecto socialista tiene algo pensado para este tema? Sí, tenemos la solución, además, al tema de los aparcamientos y lo tenemos en tres líneas diferentes, porque creo que hay que actuar en cada una de ellas. El tema de los aparcamientos disuasorios lo prometió el Partido Popular hace cuatro años, cuando concurrían las elecciones en su programa electoral, pero no han cumplido nada y nosotros sí que tenemos claro dónde tienen que instalarse esos aparcamientos disuasorios, que es en colaboración con el puerto en la zona de los terrenos de Camsa. Eso va a permitir que por la calle Castilla Armida no accedan 80.000 vehículos, como sucede diariamente, sino que permitamos, junto con un transporte público, con buenos servicios, con muchas frecuencias, con muchos autobuses y que permita que lleguemos a la ciudad de Santander, al centro, en menos de 10 minutos, pues que los vehículos se queden a la entrada. Pero también tenemos el problema de los residentes. Yo vivo en la zona de Puerto Chico y aparcar es una quimera, es un sueño. Muchas veces cuando aparcas es prácticamente como si te tocase la lotería. Y lo que planteamos para esas zonas del centro Santander, que están muy carentes o muy necesitadas de aparcamientos, es la creación de aparcamientos en altura. Los aparcamientos en altura es una solución que se ha adoptado en otras ciudades y pasa por construir en solares públicos, que los hay y los tenemos localizados, esos aparcamientos que van a permitir que los residentes de las zonas puedan dejar su vehículo estacionado allí con seguridad. Y después hay otra parte, que es la relacionada con los aparcamientos subterráneos. Los aparcamientos subterráneos, más allá de que los del centro funcionan, porque, como bien has dicho, hay una carestía de aparcamientos y al final los que nos visitan acaban teniendo que dejar su vehículo en esos parquings subterráneos. Hay otros parquings subterráneos que se construyeron en Santander que, sin embargo, están totalmente con falta de uso, no se utilizan, no se usan. Y estoy hablando, por ejemplo, del de la residencia de Cazoña, estoy hablando del del parque de Mendicuagen o estoy hablando del del PCT-CAN, que son tres aparcamientos subterráneos en los cuales la oferta no ha conseguido que la demanda se produzca. Y eso ha sido por unos precios totalmente fuera de mercado, desorbitados para los espacios en los que están. Nosotros lo que queremos, precisamente, es negociar con esas concesionarias para sacar esos aparcamientos a precios razonables y que tanto los residentes como los turistas que nos visitan puedan dejar sus vehículos allí y después andar por la ciudad, como digo, en una ciudad amable, porque nosotros lo que buscamos también es que la ciudad se recupere para la gente y, por lo tanto, se quite espacio al vehículo. Pero para quitar espacio al vehículo, inevitablemente, hay primero que dar la solución a donde dejarlos. ¿Hay un aparcamiento subterráneo en el PCT-CAN? Sí, hay un aparcamiento. Pues esto que quizás la velocidad es falta de indicación. Lo que es es falta de precio, porque si tenemos en cuenta que la gente que va a trabajar allí son habitualmente los que tienen que utilizar esos aparcamientos y, al final, el día que van a cobrar, digamos, si el salario se pagase de manera diaria, se llevaría prácticamente un 20 o un 30% de ese salario el aparcamiento durante las 8 horas de trabajo. No tiene ningún sentido. Por eso digo que hay que renegociar los precios para establecer algo que sea razonable y que se pueda usar. Yo creo que las empresas, además, van a estar en esa línea. Es mejor ganar poco que no ganar nada. Otro de los temas fundamentales que están en la calle es la limpieza. ¿Está sucio, muy sucio, los distintos elementos que recogen la basura? ¿Están rotos? ¿No se atisga a una solución? Bueno, es que la solución pasa por elaborar un pliego de condiciones adecuado a la ciudad de Santander. Es que el problema principal de la situación de nuestra ciudad en estos momentos, de esa falta de limpieza, de esos conteneros soterrados, que no es que estén rotos, es que no funcionan directamente, esto se debe a que el Partido Popular elaboró hace 10 años un pliego de condiciones que era totalmente absurdo para lo que planteaba la ciudad. Lo que no podemos pensar es que ese pliego, que establecía que se iban a ahorrar 50 millones de euros y que iba a haber 80 barrenderos menos en nuestra ciudad, fuese a conllevar como resultado que la ciudad estuviese igual o más limpia que entonces. Si hay menos operarios y se paga menos dinero, la ciudad, lo normal, y yo creo que todo el mundo lo entiende, es que estén peores condiciones y ese es el resultado que hemos visto. Es precisamente una de las razones que nosotros queremos investigar en esa comisión que le hemos pedido a la alcaldesa de Santander, que lo hemos pedido todos los partidos políticos, incluido su socio de gobierno Ciudadanos, y que la alcaldesa, sin embargo, se ha negado en rotundo a convocarla y a que se cree. Es más, se ha negado hasta tal punto que no se ha llevado al juzgado. Ha llevado al juzgado, al Ayuntamiento de Santander, para impedir que se cree esa comisión y que se conozca la verdad respecto a ese contrato. Y la verdad es la que estaba diciendo. Por un lado, que se hizo un pliego totalmente absurdo desde el punto de vista de recibir un servicio de calidad y, además de eso, no se fiscalizó. Y eso lo dicen las propias sentencias que hasta ahora están recayendo en contra del Ayuntamiento, que le obligan a pagar a la anterior adjudicataria, a SCAN, cantidades ingentes de dinero. Estamos teniendo que pagar más de un millón y medio de euros a la empresa adjudicataria por procedimientos judiciales que el Ayuntamiento ha iniciado, sabiendo que les iba a perder. Está haciéndonos perder dinero a los santanderinos. Y eso se debe, lo dicen las propias sentencias, a que el Ayuntamiento, desde el mismo momento que se inició el pliego, en ningún momento le dio por fiscalizarlo. Y lo que no podemos hacer es privatizar un servicio público como las basuras, a una empresa por la que le pagamos bastante dinero y después no comprobar desde el Ayuntamiento que el servicio se presta de acuerdo a ese pliego. Lo que tenemos que hacer en un Ayuntamiento es velar por los intereses y por el dinero de los santanderinos. Y para eso, que se puede privatizar, pero lo que tienes que hacer es comprobar que después lo que has privatizado se cumple. Eso es lo que nosotros le pedimos también a la alcaldesa. ¿Cuál es la razón sociológica? Porque si bien, por ejemplo, en Asturias, bueno, Gijón sí tiene, o Gijón sí tiene... Gijón sí tiene, o Viedo en la legislatura pasada también... Galicia ni que digamos... Galicia tampoco. Y bueno, en el País Vasco, el Pino es mayoritario. Que no deja de ser derecha. En Santander, particularmente, yo creo que se debe a ese discurso del miedo que habitualmente utiliza el Partido Popular cuando poco menos que dice que vienen los socialistas, ¿no? Sin embargo, me parece, y lo hemos ido viendo durante las últimas legislaturas, que esa manera de ver al Partido Socialista ha cambiado notablemente en Santander, hablo. Por ejemplo, en el 2015 el Partido Popular pasó de 18 concejales a 13. Y en el 2019, en las elecciones municipales del 2019, pasó de 13 concejales a 11. A 11 por los pelos. Porque se quedó a 134 votos de perder ese concejal y convertir la representación del Partido Popular a 10 concejales. Y desde entonces el Partido Socialista hemos hecho lo opuesto. Que el Partido Popular tenga menos representación porque la gestión que están haciendo de la ciudad es nefasta. Y por lo tanto, no se entendería que no fuesen a seguir perdiendo apoyos. Y desde el Partido Socialista, sin embargo, creo que vamos a seguir aumentando porque hemos tenido una oposición muy razonable en el Ayuntamiento de Santander, por lo menos desde que yo soy el portavoz. Desde que yo soy el portavoz hemos sacado adelante, en colaboración con el Ayuntamiento, con nuestro voto a favor, con el voto a favor del Partido Socialista, dos planes de choque que han permitido a la ciudad de Santander recuperarse de las consecuencias de la pandemia. Y eso ha sido porque hemos propuesto cosas interesantes para Santander y la alcaldesa las ha asumido. Hablo, por ejemplo, de ese bono al comercio que tan buena acogida ha tenido. Eso fue una propuesta que hicimos desde el Partido Socialista. Y nosotros siempre hemos tendido a tender la mano y a rimar el hombro para ayudar a la ciudad. Y a su vez hemos lanzado propuestas que, aunque no hayan salido adelante, entendemos que van en la tónica de mejorar la ciudad de Santander. Hablábamos de una moción que planteábamos que la ciudad pudiese optar el día de mañana a ser capital verde. Para ser capital verde hay que, previamente, ir cubriendo una serie de fases. Unas fases que, como digo, van por transformar la ciudad y por generar una serie de oportunidades a Santander. Así que esa tónica que hemos visto durante toda la democracia de que gobierne el Partido Popular yo creo que está próxima a llegar a su fin y que el Partido Socialista será el partido más votado en las elecciones del 2023 y que, por tanto, ostentaremos la alcaldía de una vez por todas. Porque aquí estamos ante una situación que es muy paradigmática. Hablamos de continuar con este modelo fracasado del Partido Popular, con esta decadencia a la que nos tienen acostumbrados y una ciudad que no tiene ni modelo ni proyecto de futuro. Y lo que nosotros planteamos es todo lo contrario. Es una ciudad de progreso donde haya oportunidades para todos y que la ciudad se transforme. Así que, en base a esa línea y en base a ese programa que creo que tiene que tirar de optimismo y de ver lo que en Santander podemos hacer, va a conseguir el mayor número de votos en mayo y, por tanto, se acabará con esta historia de Santander con el Partido Popular. Cuando se visita los barcos, o sea, por la calle, ¿qué es lo que el ciudadano más demanda a un candidato a la alcaldía? Bueno, demanda que, primero, que pensemos en todos los barrios de la ciudad. En Santander... ¿Cuántos barrios tiene la ciudad? Bueno, Santander está dividida en cuatro distritos. Lo que pasa es que cada distrito, a su vez, tiene muchos barrios. Tiene muchos barrios. Hay pueblos, además, dentro de Santander también, porque hay partes de la ciudad que se han ido anexionando. Tenemos el pueblo de Cueto, tenemos el pueblo de Monte, tenemos el pueblo de San Román, el pueblo de Peña Castillo, que antes incluso tenían la figura de un alcalde propio, tenían un alcalde pedáneo. Y eso ya se ha incorporado a la ciudad de Santander. Pero Santander en sí, la ciudad se divide en cuatro distritos, que yo creo que son cuatro distritos lo suficientemente grande como para que esos distritos después se hubiesen dividido en zonas y que pudiésemos actuar de una manera más clara respecto a ellos. Pero los vecinos, cuando visitamos la ciudad, y nosotros lo hacemos prácticamente a diario a través de esas reuniones con los colectivos, vecinales, asociaciones de vecinos y demás, pues nos trasladan, primero, que quieren recibir servicios de calidad. Eso yo creo que lo piden todos los vecinos de Santander, sea de la zona que sea. Hablo ya desde la zona céntrica a la zona más alejada del centro de Santander, como puede ser Nueva Montaña. Lo que piden es que haya unos servicios públicos de basuras que sean excelentes, porque pagamos mucho dinero por ellos. El Partido Popular nos subió un 125% de las tasas. Piden que la policía les atienda cuando hacen llamadas para demandar su presencia, que en estos momentos no lo consiguen porque tienen una plantilla muy baja, y piden, evidentemente, dotaciones. Piden que haya espacios verdes, piden que haya parques, piden que haya bancos, papeleras... Piden lo que yo creo que todo el mundo entiende que tiene que tener una ciudad y que en Santander, lamentablemente, nos hemos visto muy centrados en la parte turística y nos hemos olvidado del resto de la ciudad de Santander. Ahora, precisamente, estaba hablando con un vecino cuando me acercaba a esta entrevista y me decía que un familiar suyo venía de turista a la ciudad de Santander en verano y estaba por aquí 15 días y se alojaba en el centro, se alojaba en la zona de Pombo. Y decía, Santander es maravillosa, no hay ninguna cuesta. Y claro, es que si partimos de que solo conoce la parte de la bahía y de las playas y no ha ido a los otros lugares de Santander, como parece que tampoco ha ido la alcaldesa, pues le parece que la ciudad es maravillosa. Pero en cuanto te mueves un poco, en cuanto callejeas, te das cuenta que la ciudad necesita una actuación urgente por parte del ayuntamiento para adecuarla y convertir todas las calles en un calles de primera y que no siga habiendo barrios de primera, barrios de segunda o incluso barrios de tercera como el Partido Popular nos ha llevado. El problema de fondo es que lo primero que se tiene que diseñar es un modelo a largo plazo. Lo que no podemos plantearnos es un plan general de ordenación urbana como el que aprobó en su momento el alcalde de la ciudad de Santander, Íñigo de la Serna, y que como no estaba bien hecho, pues resultó que el Tribunal Supremo a través de sentencia lo anuló. Lo primero, como digo, que tenemos que tener es un modelo de ciudad y dentro de ese modelo de ciudad ir desarrollándolo. A día de hoy sí que tenemos unos esbozos, unos esbozos que ha elaborado la Concejalía de Urbanismo, que la gestiona Ciudadanos y que nos han planteado un modelo de ciudad que se llama Santander Habitat Futuro 2050. Es un modelo de ciudad que el Partido Socialista comparte. Nosotros además hemos participado en esas mesas de participación, que valga la redundancia, había previsto el ayuntamiento durante toda esta legislatura, durante estos cuatro años, y que han servido para darnos un documento que nos plantea una ciudad en la línea de lo que el Partido Socialista ha proyectado, que es una ciudad con más espacios verdes, una ciudad que tenga menor presencia de los vehículos privados y que se fomente más el ir a pie, el ir en bicicleta, el utilizar los servicios de transporte público, una ciudad más amable, una ciudad que sea la ciudad de los 15 minutos, que decían en París, una ciudad que te permita desde cualquier punto que estés en la ciudad llegar en menos de 15 minutos al centro, pero que también tengas todos los servicios en las zonas en las que vivas. Lo que no puede ser es que una ciudad como Santander, que es pequeñita, que tiene 172.000 habitantes, no tenga los servicios públicos adecuados en todos los espacios, en todos los barrios. Hay partes de Santander, y por ejemplo hablo de Nueva Montaña, que se han convertido en ciudades dormitorio, en sitios donde la gente solo va a trabajar y a dormir, porque no les han dado ni les han dotado de más herramientas para que puedan hacer una vida de barrio allí. Yo vengo de Liébana, viví allí 14 años, viví mi infancia, y yo lo que quiero para los santanderinos precisamente es que los jóvenes, que los niños y las niñas de nuestra ciudad puedan disfrutar de la ciudad en la calle y que tengan todos los espacios a su alrededor para disfrutar de la calle con seguridad. Es decir, que los barrios se conviertan en lugares donde se sociabilice, donde se haga vida también y se recupere esa dinámica que se ha perdido y que creo que favorece un sentimiento de arraigo con la ciudad. El sentimiento de arraigo, además, viene de Liébana, que evidentemente es uno de esos puntos calientes de cultura, donde evidentemente hay una identidad propia. ¿Tiene Santander una identidad cultural propia? Yo creo que sí que la tiene o la tuvo, pero los sucesivos gobiernos de la derecha de alguna manera la han ido enterrando y lo que tenemos que hacer es, de nuevo, recuperarla antes de que se pierda. La cultura para mí es fundamental, pero la cultura hay que defenderla desde las instituciones y hay que colaborar con las entidades privadas. Y la colaboración no pasa porque no se hagan determinadas cosas que no le gusten al poder. En este caso, si yo soy el alcalde, que se tomen determinadas medidas que no sean de mi gusto, sino que tienen que ser medidas que favorezcan que se perpetúe lo que se conoce en Santander. Hablo, por ejemplo, en la zona del barrio Pesquero, que visitamos muy asiduamente y donde muchas de las personas que viven allí están acostumbradas a cantar esas habaneras antiguas de cuando sus abuelos o cuando sus bisabuelos se iban en barco a hacer las Américas como indianos y después volvían y se cantaban los éxitos, porque siempre se han cantado los éxitos, que era lo que de alguna manera favorecía que la gente supiese que había alternativas y que había proyectos de futuro más allá de la ciudad. Y creo que eso se tiene que seguir fomentando y se tiene que colaborar con las asociaciones, se tiene que colaborar con toda la cultura de la ciudad para que todo eso se mantenga. Hace bien poco se hacía un homenaje a un personaje ilustre de Santander, como era Juan de Cueto, que fue un marinero que se embarcó y fue de los pocos que hizo la vuelta al mundo, que llegó con el barco de vuelta a nuestro país tras más de tres años, creo recordar, surcando los mares hasta América y eso prácticamente nadie lo sabía hasta que la Asociación de Vecinos de Cueto lo puso en valor. Pues yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, colaborar con las asociaciones para recordar y para que la memoria no olvide todo lo que de alguna manera ha sido Santander en el pasado y que en el futuro se ponga en valor. Hay un tema también que se lleva mucho tiempo hablando de él, que es el centro de Santander, que se muere por fines de semana y eso lo padece el comercio. La verdad yo creo que eso está cambiando un poco, porque quizás sea por la afluencia masiva de turistas, por el centro ya se ve cita, pero la realidad es que sí. Y hay un proyecto viejo también, de los que se lleva hablando mucho tiempo, que es la publicación de la plaza publicada para que ahí se puedan estar desarrollando todos los fines de semana, las nueve, diez días, desarrollando actividades, conciertos de pequeños, de gran formatos, etcétera, etcétera. Eso tampoco ha caminado. ¿Cómo lo ha compartido sobre ello? Lo veo en el momento que se planteó. Esto es otra de las ideas que han ido adoptando o copiando desde otros partidos políticos al Partido Socialista. Y digo algunas porque ahora explicaré otra. La cubrición de la plaza La Esperanza la llevó en su programa electoral Jesús Cabezón cuando fue alcalde, cuando fue la plaza porticada, la llevó en el programa electoral Jesús Cabezón cuando se presentó a las elecciones del ayuntamiento de Santander, allá por el 2007. Para que nos hagamos la idea de dónde viene la idea original. Desde entonces se ha repetido en muchas ocasiones, pero no se ha hecho absolutamente nada. Yo sí que creo que la ciudad se tiene que transformar, repito, y que hay que recuperar espacios para que la gente los aproveche. Uno puede ser perfectamente la plaza porticada. Y para eso vamos a necesitar la colaboración público-privada, porque se ha establecido que el precio del coste de la obra es del entorno de más de 7 millones de euros. ¿Y al final será el 12? Entonces lo que tenemos que hacer es establecer colaboraciones público-privadas para generar sinergias y que los riesgos sean compartidos. Creo que es una solución que en el 2007 era muy buena y que sigue siendo buena en el 2023. Como por ejemplo cuando Juanjo Sota se presentó a las elecciones en el ayuntamiento de Santander allá por el año 97, planteó que la ciudad crease escaleras mecánicas para salvar esas cuestas pindias que tiene la ciudad de Santander. No fue hasta años después cuando el Partido Popular rescató esa propuesta y la convirtió en suya. Y ahora parece que las escaleras mecánicas las ha invertido el Partido Popular cuando fue el Partido Socialista el que hace, pues ya te digo, 23 años lo llevó en su programa electoral. Así que yo lo que espero es que las ideas que nosotros estamos trasladando a día de hoy para Santander que van a transformar la ciudad se adopten cuanto antes y para eso lo mejor será votarnos a nosotros directamente porque somos los que tenemos las ideas originales y en el momento. Después siempre es bueno transformar la ciudad, pero lo mejor es llegar en el momento, no llegar tarde. Los zonas de expansión como por ejemplo la babada de las llamas que prácticamente se ve últimamente incluso en la prensa que se está deteriorando de una forma impresionante y otra zona que puede ser una expansión impresionante es la construcción de las vías y lo que se vaya a hacer ahí en la zona de la calle Castilla. Parece que el ciudadano ve con asombro de que se habla mucho de que sí, de que sí, pero nada. Y siempre surge un problema nuevo, luego surge una idea nueva, luego ahí se filma algo que parece que sí, pero entonces no. ¿Cómo, qué va a pasar con el tema de la cubrición de las vías o el desordenamiento? ¿Cómo está el tema ese? ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? La cubrición de las vías es un acuerdo mayoritario con el Ayuntamiento de Santander, tenemos el compromiso del Gobierno de Cantabria y tenemos el compromiso del Gobierno de España. Es más, es que están ya presupuestados y guardados, depositados para que el dinero esté, esos 180 millones de euros que se van a invertir en la ciudad de Santander para cubrir las vías en la zona de las estaciones y que de esa manera se va a permitir ganar un espacio y unir dos zonas que en estos momentos están separadas por una cicatriz de vías que impide el uso. Hablo de la calle Castilla y se va a unir con la zona de la calle Alta del parque. Ahora, eso se va a poner en marcha brevemente y estoy convencido de que antes de que finalice el año empezaran las obras, antes de que finalice este año 2023 estoy convencido de que van a empezar las obras y se van a empezar a ejecutar las instalaciones. Después, hablabas dentro de esa exposición de motivos de otros dos lugares que creo que también son importantes reseñar. Primero, el Parque de las Llamas, esa fase 1 que se hizo, que desde el Partido Socialista criticamos en la medida que tenía demasiado hormigón para lo que tiene que ser un parque. Nosotros entendemos que un parque tiene que tener zonas verdes, no solo sea gris de cemento, que es lo que le gusta al Partido Popular, pero es que cuando es una zona verde o cuando es una zona gris, lo que necesita en cualquiera de los casos es mantenimiento y el mantenimiento brilla por su ausencia en el Parque de las Llamas porque lo vemos con esos parterres rotos o incluso con las ratas flotando en el agua. Así que hay un evidente abandono del Parque de las Llamas. Nosotros no solo queremos recuperar ese espacio para la ciudad de Santander y ponerle en valor, sino que queremos también acometer la fase 2 y la fase 3 del Parque de las Llamas para que se amplíe y tengamos un espacio verde aún más grande donde se dote también de servicios. Yo tengo como ejemplo la zona de Valencia donde cambió el cauce del río y se ganó todo ese espacio a la ciudad. Y es maravilloso pasear por Valencia en estos momentos. Es una ciudad que es como ejemplo. Y también hay otros lugares donde creo que con interés en hablar, en llegar a acuerdos y en colaborar con el resto de instituciones, algo que no ha hecho la alcaldesa durante esta legislatura, que solo ha hecho confrontar. Y cuando alguien confronta es difícil llegar a acuerdos. Nosotros con el Ministerio de Defensa queremos llegar a un acuerdo para recuperar también ese Parque de la Remonta y hacer allí otro gran pulmón verde en la ciudad de Santander. Otro gran pulmón verde en la zona de Campo Giro que permita a todas las personas que viven allí y a todos los que quieran visitarlo tener un espacio verde para ganancia de la ciudad. Son lugares que, como digo, solo se conseguirán si hay voluntad de llegar a acuerdos y de sentarse a negociar. Y la confrontación es mala amiga del acuerdo, la verdad. Y como abogado lo sé, es mejor muchas veces sentarse a negociar que llegar a un pleito. Porque en el pleito, pues al final quizás no salga ganando ninguno. Y en los acuerdos salimos ganando todos. Así que la línea que vamos a manejar durante las próximas legislaturas y gobernamos Santander precisamente va a ser la de la colaboración institucional. Con el Gobierno de España, con el Gobierno de Cantabria, con los ayuntamientos de nuestro alrededor y con el puerto de Santander. Terminamos ya. Evidentemente, los tiempos han cambiado o están cambiando. Han cambiado, definitivamente. Antes había dos partidos, un tercero quizás en Dispondia, pero hoy en día hay muchos partidos. Entonces, el próximo Gobierno de Santander, lo más probable, lo más probable, es que sea en coalición. Bueno, ¿cómo se lleva el candidato del PSOE con los nuevos candidatos? O lo que se conoce, porque también el UMPE es un nuevo candidato por parte del PRC. No sé si están ya definidos también los más elegidos del PSOE. ¿Cómo está la relación? Bueno, yo la relación que tengo con absolutamente todos los compañeros en el ayuntamiento y también con los candidatos que han resultado elegidos en sus partidos es magnífica. Porque mi manera de ser, mi forma de tratar a la gente va en la línea de buscar siempre acuerdos, de sentarme, de charlar, de tener una sonrisa amable y un trato agradable. Entonces, eso ayuda a tener buenas relaciones. Pero vamos, lo hemos visto este año durante la legislatura. Yo he conseguido sentar en mesas y llegar a acuerdos que hemos firmado todos los partidos políticos a excepción del Partido Popular. Es decir, he llegado desde el representante de Unidas por Santander hasta la otra parte que es totalmente opuesta, que es la de Vox. He conseguido llegar a acuerdos con todos los partidos políticos. Porque creo que hay ideas de ciudad que no son ideológicas, porque yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que es Vox o lo que es Ciudadanos o lo que es el Partido Regionalista Unidas por Santander, porque son partidos diferentes al que yo pertenezco. Pero sí que hay otras áreas que tienen que ver solo con la gestión municipal en las cuales se puede llegar a acuerdos con el resto de partidos. Y eso lo hemos conseguido esta legislatura en base a un diálogo permanente y a una actitud que siempre ha tratado de buscar el acuerdo y no la confrontación. Gracias por ver el video.